Abre 18 de 2016, Carlos Armando Guerrero Escalante logra grabar sobre las playas de Tijuana a un grupo de luces en formación, las cuales también fueron grabadas desde San Diego, California, en los Estados Unidos. Estas son las imágenes. Sobre la zona de playas de Tijuana podemos ver y escuchar a estas personas observando a un grupo de luces en formación en el cielo. Lunes 18 de abril 2016, ¿son las 9 con qué? ¿9.12? ¿13? ¡Son muchos! ¡Ahora, yeyo, yeyo! ¡Hola, 100% playa! ¡Dame la hora, wey! ¡Dame la hora! ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? ¡9.13, wey! ¡Las 9 con 13 minutos! Se encuentran a una baja altitud sobre el mar. Al menos 10 objetos luminosos se observan suspendidos. Reducimos la velocidad de la grabación y podemos verlos con toda claridad. No se trata de las llamadas lámparas chinas y tampoco de los globos de Cantoya. Sobre el mar, en las playas de Tijuana sopla fuertemente el viento. Y en la grabación podemos ver a estos objetos luminosos estáticos prácticamente detenidos sobre el océano. Congelamos un cuadro de la toma y podemos verlos con toda claridad. A 31 kilómetros de distancia, esa misma noche en la ciudad de San Diego, California, también fueron observados estos objetos. Una demostración muy cerca de una de las bases militares más importantes de la costa oeste de los Estados Unidos. Observe. Una a una de estas luces fue apareciendo en el cielo. Un avistamiento muy importante de 2016 en los Estados Unidos. Vea y escuche. Un conjunto de ovnis luminosos presentándose claramente en el cielo. Esa misma noche, otro testigo desde San Diego, el músico Austin Troll, con su pareja al ir caminando cerca de la playa, observó también a estos objetos. Aquí le mostramos las imágenes. Si podemos observar con cuidado las grabaciones, podemos ver que se trata de los objetos tomados en Tijuana sobre la playa. Las grabaciones fueron realizadas desde dos lugares, una en México, Tijuana, y en San Diego, en los Estados Unidos. De esta manera podemos establecer que se trató de un avistamiento muy importante que fue visto quizás por decenas de personas que esa noche observaron a la noche observaron atónitas esta misteriosa presencia en la frontera de México con Estados Unidos, un área constantemente vigilada, y aquí se presentó este avistamiento. ¿Acaso se tratará de señales? ¿Usted qué piensa? Reportó para Tercer Milenio, Carlos Clemente.